hola cómo les va espero que anden bien vamos a empezar con la primer clase de cerámica después del receso invernal esta técnica es modelado directo y va a ser muy útil para volver a conectarse con la arcilla y también va a ser muy útil para los que no han hecho cerámica nunca digamos no han estado en contacto con la arcilla también va a servir a los que ya tienen experiencia entonces vamos con el primer paso la arcilla la tenemos en una bolsita está cercido y vamos a tomar un puñado de arcilla un puñado así no la volvemos a tapar dejamos en el costado el primer paso es sobarla o amasarla a la arcilla entonces vamos a hacer este movimiento con las manos vamos a cortar y de esta manera la arcilla la vamos a estar sobando y amasando para que se pueda trabajar de mejor manera y que pierda un poco de humedad si está muy húmeda y la arcilla se empareje bueno una vez que la amasamos unas 5 veces 6 veces si podemos un poquito más mejor vamos a empezar a modelar una esfera de arcilla entonces tratamos de hacerla lo más prolijo que se pueda nos tomamos nuestro tiempo no hace falta que lo hagan a esta velocidad que lo estoy haciendo yo pueden hacerlo con más paciencia más lento yo lo estoy tratando de hacer un poco más rápido para que el vídeo no se haga tan largo entonces hacemos la esfera y con esta articulación del dedo índice con este puño sería agarramos y marcamos el centro de esa pelotita lo tratamos de hacer bien en el centro luego ahí está luego con el dedo pulgar lo introducimos adentro y vamos hundiéndolo ahí vamos hundiendo y a su vez vamos girando la esfera hasta llegar a un un fondo que se quede bien hundido el dedo unos unos dos centímetros ustedes van a notar que con el tacto que tiene todavía unos dos centímetros de espesor la pared entonces de esta manera con el dedo pulgar por dentro y estos dos dedos el índice y el de en medio vamos a hacer presión como enfrentando el dedo pulgar con este con el dedo índice entonces el dedo pulgar por dentro y el índice por fuera y vamos haciendo presión y girando también siempre tratando de volver al mismo lugar que empezamos podemos subir un poquito y hacer lo mismo seguimos haciendo presión con estos dedos y volvemos volvemos al mismo lugar que empezamos siempre girando para que la pieza quede más simétrica entonces luego seguimos trabajando el fondo también con el dedo pulgar por dentro ahí y vamos dando esa forma se va abriendo se va haciendo un pequeño cuenco seguimos vamos a ver que el fondo está bastante grueso entonces lo podemos apoyar en la mesa yo estoy usando un cartón pueden usar una madera pueden usar un un plato pero con un cartón está bien acá está el cartoncito lo ponemos ahí y ese cartón nos va a servir para que la pieza se mueva sin deformarse el cartón tiene que estar bien firme entonces seguimos modelando ahí de esta manera y le damos forma a nuestra primer pieza ustedes pueden ir trabajando el fondo para que quede más o menos del mismo espesor que tiene la pared acá arriba entonces siempre haciendo el mismo movimiento con el dedo pulgar por dentro y el dedo índice por fuera entonces van haciendo presión con los dos dedos suavemente y ustedes van a sentir el espesor de esa pared y de esa manera va a quedar una pieza con paredes más uniformes después podemos aplastarla un poquito contra el piso y de esa manera le vamos a dar un fondo y un apoyo más importante entonces ahí tenemos la piecita y la van a seguir trabajando de a poco si ven que en el borde se triza podemos humedecer un poquito con una esponja así que hay agüita estrujamos la esponja y le pasamos una sola pasada dejamos que se que se penetre el agua en la arcilla y trabajamos muy suavemente alisamos con los dedos todo el borde de la obra esta obra la van a dejar en una bolsita bien tapada una bolsa de residuos bien tapadita para continuar la la próxima clase porque esto lo van a continuar entonces esta es la primer parte de la obra los que ya han trabajado también si se animan pueden trabajar con un poco más de arcilla con el doble en vez de un solo puñado con dos puñados entonces el cuenco va a salir un poco más más grande y lo pueden hacer un poquito más fino se toman su tiempo también como para hacerlo un poco más fino y también lo guardan en una bolsita y lo mantienen húmedo para continuarlo en las clases que viene estos más o menos son 200 gramos de arcilla y estos son 100 gramos de arcilla más o menos es bastante entonces partimos de una bola de un puñado hacemos el centro hacemos un hueco en el centro profundo y después con estos tres dedos o con estos dedos por fuera y con el pulgar por dentro vamos haciendo presión suavemente y girando siempre tratando de en donde de volver en donde empezamos podemos hacer una pequeña marquita si queremos con una herramienta con un con un pedacito un palillo haciendo una marquita y empiezan a hacer presión ahí van girando siempre tratando de llevar más o menos la misma altura y llegamos y llegamos otra vez hasta la marca y ahí podemos subir ¿no es cierto? y girar también y a su vez ir haciendo presión como un ritmo ¿no es cierto? y volvemos y volvemos hasta el mismo punto donde empezamos y así sucesivamente de esa manera se va a ir afinando todo el borde de la vasija que vamos a hacer entonces después la dejamos en una bolsita bien tapada para poder continuarla en la clase que viene espero que les resulte fácil y bueno vamos a tratar de trabajar con con las herramientas que tenemos a mano entonces espero que nos veamos nos vemos la clase que viene les mando un abrazo